Hola Tauro, bienvenidos a Tenea Tarot, un cordial saludos, vamos a comenzar inmediatamente con la energía para Tauro, vamos a ver los desafíos para Tauro, vamos a ver cuáles son las energías de la sacerdotisa en el desafío para Tauro Tienes la carta de la templanza, alguien para alguien siento esta energía del desafío de la comunicación, nos están hablando de la energía de alguien en este momento que está para unos con cierto cero comunicación parte del desafío es hablar, parte de este desafío es la comunicación entre tú y alguien más, tu energía en este momento es una energía en este momento de estar, para muchos de ustedes están protegiendo su parte vulnerable de la emocionalidad siento que en este momento hay como no dejar ver o no dejar proyectar para unos los sentimientos con respecto con alguien, decisiones que en este momento están trabajándose desde tu interior el desafío también para otros es tu saber una verdad a ciencia cierta y la tienes también a modo en lo oculto dentro de esta persona porque siento que esta información que tú retienes dentro de ti y con respecto de alguien, siento que este es el desafío de que esta persona y tú tienen que sentarse a la mesa de la comunicación y esta persona intuye que tú sabes algo de una información pero esta persona no sabe a ciencia cierta cuál es la información que tú sabes del todo y parte de esta persona es venir a comunicarse directamente contigo, esta persona quiere expresarte los sentimientos pero tampoco sabe cómo decirlo siento también que esta persona intuye que sabes algo de esta persona en particular y siento que para otros has estado buscando una información de esta persona y siento que muy pronto, muy próximamente sabrás a ciencia cierta qué hacer con la información que tú sabes, qué hacer con la información que tú desconocía que la vas a saber para unos esta información la vas a estar conociendo, para otros es algo que ya tú conoces y es una información que en este momento sabrás cómo utilizar esta información en este momento de tu vida, es parte de tú en este momento estar para otros alejándote de personas tóxicas siento que hay personas también que han estado hablando mal de ti con respecto a la relación y siento que esta información también tú lo sabes me hablan de una persona, puede ser una madre, alguien de la familia de esta persona que ha insistido ha insistido en las comunicaciones con respecto de ti, es como que todavía esta familia o alguien en particular de su familia no quita tu tema de la conversación con respecto a esta persona y siento que esta persona en este momento está actuando de manera hermética ante la situación, le preguntan por ti y siento que no está comentándole a nadie guardándose la información también con respecto de ti si quiere volver o no, qué sentimientos tiene por ti, siento que hay alguien de su familia que está en constantes preguntas con respecto a esta persona vamos a ver cuál es la energía de Tauro la energía de Tauro Tauro tienes la energía de la reina de bastos y tienes en las acciones un caballero de oro vamos a ver la energía de esta persona con respecto de ti ok tiene la energía, si esta persona tiene la energía de un 4 de bastos con un 8 de espadas y un haz de bastos en las acciones cuál es el punto de encuentro cuál es el punto de encuentro tienes el punto de encuentro del haz de bastos al 3 de bastos esta persona viene directamente hacia ti esto es una decisión de esta persona me dicen decisión propia de esta persona vamos a ver cuál es lo inesperado para Tauro lo inesperado, el carro, sí vamos a ver cuál es el resultado entre tú y esta persona una carta más por favor ok tienes la energía de la torre y el haz de copas estamos viendo y al fondo del mazo tienes un caballero buscando a alguien del pasado tienes la carta del loco me hablan de que esta persona siento la necesidad y la urgencia de hablarte wow, esta es una persona que todavía está apegado muy fuertemente a tu energía parte de este 8 de espadas lo acabo de entender es porque tiene un 8 y le sigue el 9 esta persona en este momento es preso de todo lo que ha dicho me hablan de que la vida de esta persona esta persona ha tenido varios fracasos en su vida pasada me hablan de que esta persona a pesar de que ha tenido estos fracasos en su vida en sus relaciones pasadas me hablan de que esta persona en este momento quedó atrapado con el sentimiento por ti queda atrapado en la relación directamente espiritualmente y emocionalmente todavía esta persona tiene preocupación de que tú le puedas abrir nuevamente la puerta de la comunicación siente esta preocupación en constancia últimamente y parte de esta falta de diálogo le aumenta la preocupación o sea, es como esta persona en este momento está percibiendo de tu parte cero movimientos percibe silencio hay un silencio entre tú y esta persona tiene la sacerdotisa y el desafío de la templanza de la comunicación la energía que estoy viendo es energía sagitario geminis, libra, acuario, muy fuerte cáncer, aries, escorpio leo, aries, leo, sagitario escorpio, piscis esta persona está todavía aferrado aferrado a pesar de que no hay comunicación esta persona todavía está aferrado a que tú estás frente a tu puerta estás frente a tus emociones estás frente me habla esta energía con la carta del carro yo siento y en las acciones que lo inesperado es que esta persona va a estar para uno frente a tu hogar me dicen va a estar como buscando o precipitando un encuentro me dicen alguien que va a tomar la iniciativa de buscar esta comunicación porque está todavía esta persona a pesar de que la puerta está cerrada esta persona me da la impresión por las cartas que estoy viendo y la energía nos está hablando de que esta persona está buscando esta comunicación siento que lo está percibiendo siento que estratégicamente se va a mover hacia eso esto es lo inesperado tienes un atrevasto y tienes la energía de un carro alguien que viene de impulso alguien que viene de viaje alguien que viene como una comunicación me dicen una comunicación y un encuentro que quiere dar de manera inmediata me dicen que esta energía va a cambiar próximamente porque esta persona está aferrada o aferrada directamente a tu energía es algo que todavía esta persona no puede soltar siente esta persona que necesita buscar esta oportunidad siente que esta persona está aferrada a que le vas a dar esta oportunidad me dicen las cartas y parte de la preocupación interna que esta persona se hace es y si no me da la oportunidad Tauro y cae en esta dinámica de preocupación la preocupación de esta persona es el dos de espadas me dará o no esta oportunidad y esto todavía en este momento es lo que detiene esta comunicación bien esta persona tiene el dos de espadas indecisiones que esta persona ha tenido interiormente si le vas a dar una oportunidad o no lo que yo estoy viendo la energía de Tauro ¿cuál es la energía de Tauro? Tauro tienes la energía de una reina de basto rey de basto la energía nos está hablando en un momento de saber tu valor saber tu valía es un momento que siento que estás tomando acción en silencio siento que parte de esta fortaleza interior siento que te ha tomado mucho tiempo en parte de las acciones tú has estado también esperando muchos cambios de esta persona siento que esta persona se ha tomado mucho tiempo en estos cambios las cartas nos hablan de muchos cambios me dicen las cartas de que hay otras personas también que están llamando la atención también de Tauro hay personas que también quieren conocer a Tauro me dicen las cartas de que en este momento tú mismo o tú misma también siento que te vas a estar movilizando hacia tu propia felicidad también tú has estado esperando que sea esta persona que tome la acción de regresar si es que vale la pena tú darle una oportunidad a esta persona o no la persona que yo estoy viendo es la persona del pasado es esta persona que se quedó anclado a los cambios que se quedó anclado a las decisiones que se quedó anclado a el amor o a los sentimientos que tenía por ti y no supo cómo tomar las decisiones también parte estratégicamente de este punto de encuentro es saber qué puntos de encuentro estratégicos tiene que realizar para eliminar o cambiar este dinamismo de estancamiento que ha estado en esta relación en este distanciamiento en este alejamiento en esta también para otros la familia estaba como dentro dentro de sí mismo era como que esta persona la familia la tenía muy arraigada las opiniones de la familia estaban muy insertadas era como que le daba mucha más prioridad a la opinión de la familia que dentro de lo que tú decías también para otros siento que para otros tú tenías unos conocimientos esotéricos que quizás para esta familia tampoco le agradaban siento que esta persona como que lo que tú sabías a modo espiritual hoy en día siento que hay un cambio de lo que tú sabes siento que para otra esta persona pues o la familia rechazaba ciertos conocimientos espirituales que tú tuvieras pero siento que esta persona nos está hablando de que esta persona sí estuvo arraigada en estos conocimientos pero siento que el karma se ha dado cuenta de que muchas de las cosas que tú le dijiste a esta persona en un momento dado siento que tú le dijiste unas verdades que siento que esta persona se han cumplido siento que hay cosas en la vida de esta persona que tú le dijiste que también la han estado pasando a modo espiritual siento que esta persona ha entendido después de este distanciamiento la conexión entre tú y esta persona por eso es que esta persona viene con la energía del loco la energía del loco no es que viene con una persona irresponsable en esta energía que yo siento no porque esta persona está viniendo porque lo que le falta es el valor valor que no tiene valor que le faltaba el valor que ha estado en este momento estancado el valor para moverse el valor para nuevamente reconquistarte las cartas me dicen que esta persona extraña mucho la familia extraña mucho el vínculo siento que parte de estas lecciones de vida que siento que esta persona ha estado atravesando que le han costado mucho tiempo también entender la conexión que tenía contigo entender los sentimientos siento que para esta persona tú eres el gran amor de su vida por eso es que esta persona todavía Tauro te lleva mucho demasiado también en el corazón es parte también del punto de encuentro alguien que se decide alguien que toma decisiones y no mira hacia atrás en lo que va a realizar alguien que lleva meticulosamente esperando el momento adecuado también trabajando mucho en su interior es parte de este desafío de la sanación de haber sanado actitudes cambios comportamientos que estaban muy arraigados que venían hasta dentro de su propia crianza dentro de relaciones pasadas que tenía costumbres que no dejaban evolucionar esta persona egoísmos internos que esta persona tenía que soltar por eso está dándole la espalda dándole la espalda a aquello que ya no funciona más en su vida dándole una reflexión clara concisa de lo que tiene que realizar de tener claro por primera vez en su vida o en un proceso de aprendizaje darle el inicio a lo correcto de su vida el inicio de lo correcto es saber dónde puede invertir dónde fue feliz dónde estuvo la estabilidad de este 10 de oro me habla claramente de alguien que ya hay un proceso de que ya se conocen de que hay una de que todavía esta persona es como un constante enamorarse de ti es como todavía esta persona saber que emocionalmente aquí es donde realmente ha sido feliz el haz de oros perdón el haz de copas con el 10 de oros es alguien que ya sabe que va a ser feliz que ya sabe lo que necesita que ya sabe lo que necesita para llevar esta estabilidad que viene a proponer una relación estable que viene a proponer algo más claro más conciso más estable más firme de lo que hubo en un pasado el pasado de esta persona estaba lleno de objetivos que primero avanzaba contigo luego se bajaba de estos objetivos seguía para seguir en su próxima en su propia vida y siento que estos objetivos nunca lo llevaban a nada porque no tenía clara la visión de un pasado o en un pasado claro está que tiene esta visión o tenía esta visión en un momento dado las cartas nos hablan de que este mes de noviembre viene una próxima celebración me dicen la última semana puede ser este inicio de este mes claramente los cuatro de bastos nos hablan del 11-11 una relación de almas o llamas gemelas que han tenido que pasar situaciones que esta persona ha tenido que pasar lecciones de vida solo sola que para muchos se tardó mucho tiempo en entender que era la conexión que era lo que había me dicen las cartas de que esta persona viene por impulso a hacer este acercamiento esta conexión siento que viene alguien nuevamente a entregarte los sentimientos que tiene siento que es algo que no te lo vas a estar tan bien esperando siento que para muchos de ustedes ya ustedes también en cierta parte les ha tomado tiempo establecer un equilibrio en la vida de ustedes también y siento que parte de ustedes es que siento que muchas de las fortalezas ustedes también le ha tomado mucho tiempo empoderarse de su propia energía de Tauro y siento que esta energía de Tauro es lo que esta persona está percibiendo este magnetismo esta seguridad y esta proyección y siento que por eso y hacia eso es que se dirige esta persona sin pensarlo sin pensarlo viene alguien sin pensarlo seis de copas buscando el gran amor de su vida aquella conexión única seis de copas haz de copas tienes el carro alguien que viene nuevamente a hacer este acercamiento y esta reconciliación buscando totalmente una victoria con respecto a este encuentro así que muchas bendiciones un abrazo Tauro y hasta la próxima